Hola, buen día. Soy Domingo. Un saludo a todos. Hoy es día 6 de abril, 2023. Luego, voy a preparar un plato especial, níscalo, frito con alor, delicias, típico del plato de la casa. Es saludable para gente mayor y joven, para la salud. Níscalo, 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 frito con alor, delicias. Tengo níscalo, ese, de año pasado, ya seca. Se acabó un poquito y con agua mojada, después de 3 horas más o menos, luego voy a preparar pratos. Ahora me voy a coger un cuenco, un manojo de níscalo seca y luego para aguantar momentos y a ver si les gusta. Bueno, ahora, ahora me voy a sacar un poquito de, un manojo de níscalo seca, a ver, ese níscalo de estar, recordaba en el pasado. Bueno, no se falta mucho, un manojo ya suficiente. Aquí, ¿cuánto pesa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco aceitarios. Y, echa agua, agua folía, llena. Ahora, deja, durante, tres horas más o menos, y luego cuando se hace, cuando es desatada, y desatada, y desatada, y desatada. Ahora, mojado un poquito con agua, y deja así, tres horas después, ya puede cocinar. Ahora, todavía está duro. Importante, muy importante, cuando níscalo, desatada, como ya está seca, y luego para la desatada, antes de desatada, y mojar con agua folía. También puedes usar con agua caliente, pero puede perder calidad, con agua folía, ya durante, como mínima, tres horas más o menos, y luego, y desatada. Bueno, que, ahora voy a hacer otra cosa, y sigo adelante. Hola, buen día, un saludo a todos. Soy Domingo, hoy es día 6 de abril, 2023. Hoy es jueves. Bueno, durante esta semana, aquí en Córdoba, anunciar la Semana Santa. Antes de salir de mi casa, ya cojo un manojo de níscalo, de estrada, ya hecha con un cuenco lleno de agua fría, para, con más de dos horas, o tres horas más o menos, para ir y desatada. Luego, para hacer un típico de plato que sea, se llama, níscalo, frito, con arroz, tres delicias. Es típico de plato que sea la casa, es muy saludable. Ahora estoy aquí, ahora estoy aquí, para que, asomaría, para buscar, alguno, de planta, se llama, anís. Y luego, con este plato, el arroz, frito, con iscalo, es más sabores, para, cuerpos sanos, y salos sanos. Ya voy a preparar todo, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira. Ese. Ese, ese armi, eh. Que huele muy bien. Mira. Este es armi. Armi de la primavera, es también mejor para plato. Cuando se llega al verano, ya no puede gustar. Cuando se corta, y olor muy bien. Ese, todo, aní. Ahí, a mí, a mí, a mí, mira, de la hoja, muy fina. Oló, oló muy bien. Hola, muy buenas. Un saludo a todos. Soy Domingo. Esta tarde, voy a preparar un plato de níscalo, frito, con olor, tal y delicias. Mira, este, es el níscalo. Níscalo de estada, ya pasa con el de estada, ya cortado con un trozo pequeñito. Este es de panceta ibérico. Este es de cebolla roja, saludable. Este es de anís, fresca. Este, eh. Este se llama lección por balón. ¿Tú conocéis? Lección por balón. Lección por balón, un tipo de, eh, la medicina natural. Mejor para leñón, para todo. Lección por balón. Está muy buena. Preparado aquí. Huevo. Y arroz. Y con aceite vigentra. Aceite vigentra. Ecológica. Leinancé. Aceite vigentra. Ecológica. Bueno. Sobre todo. Y si. Eh. Saludable. Para el cuerpo sana. Medesana. Y salud sana. Sigue adelante. Preparando. Con fuego. A ver si le gusta. Bueno. Hay un poco de agua. Wieman. Y detrás debollador. Pero con el agua. El agua. Y vemos en el agua. Y la agua. Y la agua. Y la agua. Y la agua. Esa que nos pueda incluir. Y Sukuza. Seguir, espalda de pancetas y al final echar arroz, vamos a beber poco a poco. Bueno, aceite de entrada y nace con mejor calidad ecológica. Un poquito. Yala. Yala. Cebolla. Cebolla. Cebolla roja. Cebolla rojao. Sede. Cebolla rojao. Cebollaile rojao. Caca. Y ahora Echa mi calor Y ahora 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 Y ahora